El ejército de Isengar tiene preparadas sus lanzas y sus espadas. Comienza la aniquilación de Rohan. Los lindes de Fangor son un lugar tricionero en el que los densos bosques se encuentran con las llanuras de Rohan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Urux! ¡No paréis! ¡Despertad! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos queda trabajo que hacer! ¡Transgos! ¡Patética historia! ¡Nos queda trabajo que hacer! ¡Rápido! ¡No cero trabajo que hacer! ¡Vámonos ahora! ¡Rasgos! ¡Patética historia! ¡Nada podrá oponerse a nosotros! ¡Eres débil! ¡Necio! ¡Nuestra hora ha llegado! ¡Nada podrá oponerse a nosotros! ¡Tenemos al enemigo encima! ¡Exterminadlos! ¡Haced los pedazos! ¡Caerán! ¡Atrás! ¡Retroceded! ¡Nada se interpondrá en nuestro camino! ¡Por aquí! ¡Despejad el camino! ¡No! ¡Despejad el camino! ¡Nuestra hora ha llegado! ¡Necio! ¡Es un ataque! ¡La victoria está cerca! ¡No podéis enfrentaros a la ira de Saruman! ¡El fuerte está de ellos! ¡Es el enemigo! ¡Está terminado! ¡La victoria está cerca! ¡El fuerte está terminado! ¡Vámonos ahora! ¡Por aquí! ¡No! ¡Mirid, sirvientes míos! ¡Dependén el campamento! ¡Necio! ¡Obridores de mis designios! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Retroceded! ¡Vámonos ahora! ¡Despejad el camino! ¡A la guerra! ¡Bienvenida a mí, mis criaturas! ¡Y Senkar prevalecerá! ¡Adelante! ¡Nadie puede resistirse a la guerra y a la guerra! ¡No tengáis piedad! ¡Con ellos es el enemigo! ¡Luchaos de estas piedras! ¡El enemigo! ¡Recibid mi poder! ¡Ahora estás bajo! ¡No! 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 ¡A la carga! ¡Un nuevo poder resurge! ¡Seguidme! ¡Venid, sirvientes míos! ¡Arriba, los ánimos! ¡Conmigo! ¡Venid conmigo! ¡Acazadnos! 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 ¡Nos ataquen! ¡Nos ataquen! ¡Soleños! ¡Nos ataquen! ¡Alguen! ¡Un recorreri! Nada sin te podrás. ¡Por aquí! El ojo los observa. ¡Ven! El ojo los observa. ¡Ven al culo! ¡Vamos, dentro! ¡Vamos, dentro! ¡Vamos, dentro! ¡Atacan el componentos! ¡Me voy! ¡Bueno! ¡No! ¡Los rasgos! ¡Potética historia! ¡Luchar! ¡Asfalta nuestro campamento! ¡No salta allá! ¡Cuidado! ¡No salta! ¡Vamos, dentro! ¡No salta allá! ¡No salta allá! ¡No salta allá! ¡No salta allá! ¡Ahí está su campamento! ¡Fuerte esta terminal! ¡Luchad! ¡Matar! ¡Nos atacan! ¡Luchad! ¡Atacan el campamento! ¡Los Urukh-Mai se alzarán desde este pozo de Urukh-Mai! ¡Hemos mejorado el pozo de los Urukhs! ¡Los Urukhs tienen la cueñal más preparada de Avento! ¡Los Urukhs tienen la cueñal más preparada de Avento! ¡Los Urukhs tienen la cueñal más preparada de Avento! ¡Tengan la cueñal más preparada de Avento! ¡Acaba de engendrarse uno de esos locos! ¡Nos atacan! ¡El fuerte está terminado! ¡El fuerte está terminado! ¡El fuerte está terminado! ¡Acaba de engendrarse uno de esos locos! ¡Defended el campamento! ¡No dejéis supervivientes! ¡Hay que retirarse! ¡Hay que retirarse! ¡Nos atacan! ¡El fuerte está terminado! ¡El fuerte está terminado! ¡El fuerte está terminado! ¡Adelante! ¡Venid a mí y mis criaturas! ¡Adelante! ¡Nada se interpondrá en nuestro lado! ¡Rápido! ¡Avanzar! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Son ellos! ¡Nos atacan! ¡Tenemos al enemigo encima! ¡Nos necesitan por ti! ¡Nada podrá oponerse a nosotros! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No podéis enfrentaros a la isla de Salud! ¡Despejad el camino! ¡Por aquí! ¡Venid, sirvientes míos! ¡Es una madre! ¡Nada podrá oponerse! ¡No! ¡El olvidor es el misdesignio! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vámonos ahora! ¡Siniclete! ¡Deprisa! Ahora estás bajando el control ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! ¡Vitoria está cerca! ¡Seguidme! ¡Despejad el camino! ¡Marchaos de estas tierras! ¡Marchaos de estas tierras! ¡Legad paso! ¡Vamos allá! ¡Horvidores de mis designios! ¡Lucha conmigo y te recompensaré! ¡Arriba los ánimos! ¡Arriba los ánimos! ¡Me voy! ¡El campamento está sufriendo un ataque! ¡El batalle! ¡No se mata! ¿Cómo te atreves? Lo más sabio sería que te quieras ver. ¡No le dais tregua! ¡Un nuevo poder resurge! ¡Mi señor es ahora vuestro amo! ¡El fuerte está terminado! ¡Echo! ¡Hay que acabar con las bestias! ¡El fuerte está terminado! ¡El fuerte está terminado! ¡El fuerte está terminado! ¡El fuerte está terminado! ¡Por aquí! ¡Nos están atacando! ¡No sonrías! ¡Horvidores de mis designios! ¡Horvidores de mis designios! ¡Un nuevo poder resurge! ¡Hasta en un apamento! Mi calle está cerca... ...despejad el camino. Servidores de mis designios... ...avanzad. ¡Hay que tomar sus edificios! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Servidores de mis designios. ¡Efio! ¡Nos atacan! ¡Despejad el camino! Y sendar es ahora vuestro agua. ¡No dejéis supervivientes! ¡Caerán! ¡Adelante! ¡Caerán! ¡Nos atacan! ¡Despejad el camino! ¡Nadie puede resistirse a la pobre sangre! ¡No puedes superar! ¡Nuestra hora ha llegado! ¡Vámonos ahora! ¡Despejad el camino! ¡Deprisa! ¡Adelante! ¡Son preciosas! ¡Nos están arreglando! ¡A la carga! ¡Nos queda trabajo que hacer! ¡Deprisa! ¡Adelante! ¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡Nemigos vengan sus armamentos! ¡Necio! 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 ¡Nos están atacando! ¡Nadie puede resistirse a la pobre sangre! ¡Vámonos ahora! ¡Un copiota! ¡No me vamos a tener miedo! ¡Victoria está cerca! ¡Nada se interpondrá en nuestro camino! ¡No salta en nuestro campamento! ¡Nos atacan! ¡Adelante! ¡Nuestra hora ha llegado! ¡Deprisa! ¡Nada se interpon zablado! El enemigo está en nuestro armamento. Servidores de mis designios. No podéis enfrentaros a la línea del Saruman. ¡Necio! ¡Vamos! ¡No podéis enfrentaros a la ira del Saruman! ¡Escuchad mis palabras, cobardes desleales! ¡Nos quiero trabajar con el enemigo! ¡Iseengar prevalecerá! Lo más sabio sería que te hubiera salido. ¡Vamos allá! ¡Iseengar prevalece! ¡Nos están atacando! ¡El enemigo está en nuestro campamento! ¡Despejad el camino! ¡Adelante! ¡Es un ataque! ¡Retroceded! ¡Dadles las vidas! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Nadie puede resistir! ¡No debemos tener miedo! ¡Vamos! ¡Nadie puede resistir a nuestro camino! ¡Hay que retirarse! ¡Aquí nos están atacando! ¡Seguidme! ¡Por aquí! ¡Seguidme! ¡Despejad! ¡Nos atacan! ¡O veo! ¡Nadie puede resistir a su enemigo! ¡O veo! ¡Nadie puede resistir a su enemigo! ¡Ladie puede resistir a su enemigo! ¡Nos están atacando! ¡Nada si te contraen! ¡Despejad el camino! ¡Ah! 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 ¡Los la plaza! ¡Nos le pese de la capa! ¡Horadada! Servidores de mis designios. ¡Acabad con todos! ¡Venid, sirvientes míos! Pronto atacaremos. ¡Empido, atenderámoslo! ¡Preparaos para el combate! ¡Más rápido! ¡Acabad con todos! ¡Son ellos! ¡Nos atacan! ¡Retroceded! Y Sengar es ahora vuestro auto. ¡No necesitan por ti! ¡Retroceded! ¡Horos! ¡No por él! ¡Cabo! ¡Espérate! Pronto atacaremos. Pronto atacaremos. ¡Atacad! ¡Atadlo! ¡Deprisa! ¡No tenéis piedad! ¡No tenéis piedad! ¡Brandas armas! ¡Que no quede ninguno vivo! ¡Matadlo! ¡No podéis enfrentaros al líder de los alma! ¡Azadlo! ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! ¡No! ¡Espejad el camino! ¡Eso ya no va a rotear! ¡Hazlo bien! ¡Eso ya no va a rotear! ¡Eso ya no va a rotear! No habrá amanecer para los hombres. ¡Eso ya no va a rotear! ¡Eso ya no va a rotear! ¡Eso ya no va a rotear! Pero a real, ¡great jernos días! ¡Ok voy a dejar mac trailers! ¡Me una parte, amigo!